Bienvenidos a lo mejor de Chattaca en vídeo. Apple está considerando comprar Beats Electronics, una compañía dedicada a ofrecer soluciones de audio que no cuenta con el agrado de muchos usuarios debido a unos productos que en su mayoría colorean el sonido más que otra cosa. De todos modos, volviendo al interés de la compañía de Cupertino por Beats, muchos nos estamos preguntando cuál es el interés real para realizar una compra así, y es que podríamos valorar que sería por su servicio de streaming de música, por sus productos de sonido, por su buena cuota de mercado, por las patentes, el equipo de marketing o incluso el talento de sus ingenieros, pero sin duda viendo que van a pagar 3.200 millones de dólares creo que nadie llega a acertar de forma clara cuál es el motivo real para realizar dicha compra. Intel y Google aunan fuerzas para dotar de potencia y autonomía a los fabricantes de Chromebooks. Tanto el fabricante de procesadores con su hardware Baytrail, así como otras soluciones como los Intel Core i3 de la familia Haswell, como el buscador con su sistema operativo Chrome OS, quieren que los fabricantes se encuentren en sus soluciones todo lo necesario para ofrecer equipos con un bajo consumo y un rendimiento satisfactorio para los usuarios en todos los aspectos. Asus, Toshiba, Acer y Lenovo serán los primeros fabricantes en lanzar esta nueva generación de Chromebooks, donde podríamos destacar que los ventiladores brillan por su ausencia como principal novedad. El jefe de diseño del departamento móvil de Samsung ha presentado su dimisión. Tras los datos relacionados con la acogida del Samsung Galaxy S5 y una gran cantidad de críticas por un diseño continuista, texturas y el uso de plástico en su gama más alta, parecen ser motivos más que contundentes para que la compañía coreana acepte la dimisión sin muchas protestas. A partir de ahora será Lee Min-hyuk, el hasta ahora segundo responsable del departamento, quien tome las riendas del diseño. Veremos si efectivamente introduce nuevas ideas que den un toque fresco a los productos móviles del fabricante, algo que creemos que realmente le vendría realmente bien. Huawei anuncia su nuevo terminal, el Huawei P7, con un procesador Cortex A9 a 1,8 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, el fabricante chino demuestra que poca ayuda necesita para crear productos realmente competitivos. Además, si confiamos en los diferentes informes del último trimestre, vemos como Huawei es el tercer fabricante de teléfonos inteligentes. Por tanto, habrá que estar atento a sus pasos y si queréis conocer más sobre el nuevo Huawei P7, podéis encontrar nuestra toma de contacto en nuestro canal. Para finalizar, Nintendo ha publicado sus resultados financieros y vemos como la Wii U es un lastre para la compañía. El crecimiento lento y unas ventas muy negativas lastran los resultados de la compañía y el buen ritmo de la Nintendo 3DS. A pesar de todo, esperan que con la llegada del Mario Kart 8 y el nuevo Super Smash Bros, ayuden a abandonar esta racha de pérdidas, algo que, como jugones, esperemos que realmente así sea. Si queréis conocer las noticias más importantes de la actualidad tecnológica, entrevistas, análisis y mucho más, podéis seguirnos en chataca.com o suscribiros al canal de YouTube ChattacaTV.